Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día sol. El concepto de la escolaridad en la cual basé gran parte de mi obra creo que nace un poco primero de la memoria y segundo tiene que ver con que me parece que es un mundo al cual todos pertenecimos, todos pasamos y que nos marca o nos marcó de alguna manera en nuestro futuro. Es un mundo al cual uno va y vuelve y realmente a mí me hizo pasar por distintos sectores. Por momentos yo lo trato de una manera crítica con lo cual puedo hablar de mí mismo sobre todo siendo un artista figurativo. Yo creo que, creo yo, que todos los artistas figurativos son autorreferenciales, terminan siempre hablando de uno mismo. Con lo cual yo uso ese mundo, uso ese momento de la vida pero para hablar de mí. Me parece que toda la infancia tiene un mundo que tiene una percepción distinta a la que tenemos nosotros y a mí me interesa esa percepción. Desarrollando toda esta obra dentro del concepto de la escuela me pareció que, bueno, por momentos se va agotando, por supuesto. Empecé a trabajar lo objetual con lo cual aparece el cuaderno como objeto el pupitre como objeto, el pizarrón como objeto que particularmente me interesan y el cuaderno me interesa básicamente porque me gusta muchísimo la estética de la letra de los chicos sobre todo bien chicos, ¿no? Primer, segundo grado. Me parecen casi de diseño y me interesó poder trabajar en conjunto con esa obra entonces se me ocurrió intervenirlos y dejar al cuaderno como original, como objeto y yo simplemente agregarles cosa en algunos casos tiene que ver con lo que está en el cuaderno y en otros casos no tanto. La mancha aparece por varios factores el primer factor que es plástico aparece porque en realidad me parecía que la obra se estaba tornando muy dramática y muy cuadro cerrado con lo cual me interesa investigar en las distintas vertientes o en las distintas escuelas del arte y una de las escuelas que me interesaba en ese momento era el expresionismo y me pareció que la mancha era parte del expresionismo y además aparece básicamente por una cuestión de mancha de colegio, de tinta después lo relaciono con el cine y con la memoria porque al trabajar sobre una mancha al desarrollar la obra dentro de la mancha no te estoy contando toda la obra y es así como me llega la memoria no me llega completa entonces la obra por eso de alguna manera se transforma en incompleta y no llega a estar dentro del marco para mí pintar es no sé, lo mejor que me puede pasar en la vida o sea, yo puedo estar mal puedo estar bien puedo estar cansado y esto no es un digamos, algo que lo estoy diciendo porque se dice no es una frase hecha pero realmente en el momento o sea, me cuesta mucho por ahí empezar ahora una vez que empiezo el mundo se puede venir abajo que yo estoy pintando pero esto es verdad pinto y lo disfruto y lo disfruto y lo disfruto y me meto en un mundo y me olvido por lo menos por una hora que es la concentración máxima una hora y media y en ese momento no sé, soy feliz me interesa mucho digamos la unión entre el concepto y la estética me parece que cuando esas dos cosas se unen la obra puede llegar a un nivel superior yo soy un pintor figurativo busco concepto en la obra busco calidad busco tratar de que la obra esté estéticamente muy bien que tenga un concepto que diga algo que a mí me llegue que no es una obra representativa y nada más o sea, no estoy representando una figura estoy tratando de que esa figura tenga una vida y esté hablando hoy un juramento mañana una traición amores de estudiantes flores de un día son que no es una obra o sea, no estoy tratando de que la obra se resuelve a la obra Gracias.